Hay muchas ramas de la filosofía y todas estudian al hombre, al comportamiento humano, a lo que piensa el ser humano en diferentes épocas. Es fundamental el que sepamos que la mente humana es adaptable y se adapta siempre en función de su circunstancia, de lo que le rodea, pero también en función de la información que tiene, de la educación que recibe y de la cultura que asimila y desarrolla. Es por eso que una persona puede nacer en un ambiente absolutamente favorable desde todos los puntos de vista, intelectual, educativo, económico, estar perfecta y tener una mentalidad que en función de su circunstancia y de su mentalidad, en la misma idea congruente, piensa cómo es y sobre todo responde al entorno en el que se mueve. Pero así como hay, digamos, personas que nacen en lugares de privilegio, hay otras que no, que nacen en lugares que son lo más lejano a un privilegio. Son lugares adversos, hostiles, inhóspitos, sucios, insalubres, difíciles y sobre todo llenos de un rencor brutal por todo lo que le rodea. Su realidad no va de acuerdo con los patrones que podrían formar a un esquema de felicidad o de grandeza o de perspectiva o de alcances o de horizonte. Entonces, hay gente que nace en otras condiciones, diferentes aquellos que nacen, como dicen, en pañales de plata y entonces se van hacia una estructura que mentalmente les pudiera deformar la realidad y perder el objetivo de aquello que con su mente y con su capacidad podrían tener en caso de que, no obstante su entorno, pudieran reaccionar de una manera diferente porque tienen las herramientas con que hacerlo. Esta base se le expuso y entonces ahora promueve el fundador y CEO de Amazon. Me refiero a Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, con un capital que ya llega a más de 200 mil millones de dólares. Es decir, este hombre tiene más dinero, él, que el Banco de México. Y el señor Jeff Bezos está anunciando la creación de una academia para formar a niños que nacieron en familias de condiciones desfavorables, que nacieron en familias de bajos recursos. Este anuncio lo hizo mediante su cuenta de Instagram, llamándole a esta institución Bezos Academy, que abrirá sus puertas el 19 de octubre y que estará ubicada a su base, será en Des Moines, en Iowa, siendo la primera de muchas escuelas preescolares gratuitas que abrirán para niños en situación precaria. Dice que en un principio la academia va a presentar un plan de estudios que va a durar un año con cinco días a la semana y se orientará en niños entre los tres y los cinco años, siendo una organización sin fines de lucro, para lanzar y operar una red preescolar de alta calidad con becas completas, inspiradoras con un sistema Montessori, pero para comunidades desatendidas. En 2018, la Fundación Bezos fue lanzada con el compromiso de invertir dos mil millones de dólares en dos áreas, financiar organizaciones sin lucro existentes que ayuden a personas sin hogar y crear una red de escuelas preescolares de nivel uno sin costo para comunidades de escasos recursos sin que se conociera mucho sobre el proyecto de los últimos dos años hasta ahora. Hoy madura este proceso y Jeff Bezos ayudará a que personas, niños con bajas expectativas, eleven sus expectativas por la vía de la educación, del horizonte y de tener acceso a pensamientos que los hagan razonar en grande. Esa diferencia puede marcar para el mundo una forma diferente de concebir la vida.